Hola que tal artistas, soy Javier Roch y bienvenidos a un nuevo vídeo de mezclas de colores. En el vídeo de hoy vamos a ver qué mezclas tenemos que hacer para hacer un azul marino o azul tramar, un azul oscuro como el azul índigo o azul añil, también veremos cómo se hace el azul celeste o azul cielo y varios tonos de azul claro. Así que, vamos a la paleta. Pues bien, aquí en mi paleta ya tenemos los colores que vamos a necesitar, que son el blanco, el amarillo, el magenta, el azul, el tierra de sombra tostada y el negro. Es muy importante que para hacer estas mezclas utilicemos un azul neutro. Yo voy a utilizar el azul talo, ya os he hablado de este color, pero si eres nuevo en el canal y no lo conocías, te recomiendo que veas el vídeo que te dejo por aquí. Para hacer el color azul ultramar, también conocido como azul marino, debemos de fijarnos de que se trata de un color azul que tiene una ligera tendencia al color violeta, así que su mezcla será muy sencilla. Ponemos un poco de azul primario por aquí, le agregamos el magenta y mezclamos. Si no tenéis magenta, podéis agregarle rojo y obtendréis un resultado muy similar. Tened en cuenta que si le añadimos mucha cantidad de magenta se nos convertirá en un violeta, así que añadir magenta muy poco a poco para no malgastar la pintura. De esta mezcla os quiero enseñar cómo hacer otro azul, así que voy a separar un poco de la mezcla y la voy a dejar por aquí. Como este azul ultramar es un color muy oscuro, ahora vamos a aclararlo para que veáis los matices que tiene. Para ello vamos a añadirle blanco y hacemos una escala de valores, agregando cada vez más cantidad de blanco. Por cierto, para hacer estas mezclas te recomiendo que no utilices pinturas que hayan sido fabricadas con blanco, ya que el blanco agrisa los colores, le resta saturación y en definitiva obtendremos mezclas mucho más apagadas, sobre todo en los azules más oscuros. Así que si quieres saber si tus colores han sido fabricados con blanco, puedes ir a este vídeo donde tendrás toda la información que necesitas. Y dicho esto, ahora vamos a ver cómo hacer el color azul añil o azul índigo, que es un color azul muy oscuro. Para hacer esta mezcla vamos a utilizar el azul ultramar que nos hemos fabricado antes, pero si ya tienes un tubo de pintura azul ultramar lo puedes utilizar directamente. Pues bien, a este azul ultramar vamos a agregarle tierra de sombra tostada y una pequeñísima cantidad de negro. Y mezclamos. Como veis, obtenemos un color azul muy oscuro, casi negro, pero que sigue siendo azul. Y para comprobar que la mezcla la hemos hecho correctamente, haremos igual que antes, le agregaremos blanco. Si al agregarle el blanco vuestra mezcla veis que se hace muy grisácea, es que tiene demasiado negro. Entonces tenéis dos opciones, corregir el color agregando más azul ultramar o si veis que tiene mucho negro, te recomiendo hacer la mezcla de nuevo. Y al igual que en la mezcla anterior le vamos a añadir cada vez más cantidad de blanco para hacer una escala de valores de más oscuro a más claro. En la siguiente mezcla vamos a ver cómo se hace el color cyan. Para esta mezcla es muy importante utilizar el azul talo, así que ponemos un poco de azul talo por aquí. Y vamos a agregarle blanco. De esta manera lo aclaramos hasta llegar al color azul cielo o también conocido como azul cyan en pintura. Y al igual que el azul ultramar y el azul añil, podemos seguir aclarándolo con el blanco. Ya sabéis que si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, espero que te haya resultado interesante, si es así déjate un buen like y no olvides suscribirte y activar la campanita para apoyar este canal. Un abrazo a todos y todas, nos vemos en el siguiente.